¿Qué tal amigos? Bueno, se acerca diciembre, se acerca la Navidad y el fin de año. Y es una costumbre, ¿no? Lo de los regalos para la fiesta navideña. Pues en esta oportunidad quiero recomendarles a todos ustedes que piensen en regalar un libro, que es un magnífico regalo. Sí, yo sinceramente lo digo, cada que me regalen un libro, lo agradezco muchísimo. Hay un sinnúmero de regalos, pero ese es el que yo más prefiero. Entonces hoy les quiero convidar para que si lo desean regalen uno de mis libros. He publicado ya cuatro, que no son de fútbol, ¿ah? Y hago la advertencia porque los antifutbolistas o antifutboleros dirán, hay un libro de Marino Millán, por ahí es de fútbol, a mí no me gusta el fútbol, etcétera, etcétera. No, son historias de vida, dramas, desde luego mezcladas con ficción. Y básicamente pues lo que se denomina dentro del género literario como novela negra. Hasta ahora hemos publicado cuatro. El primero, Miservante en vivencias. Luego, Esta Vida en trance. Pasiones condenadas. Y el más reciente, El Hombre de los Mil Ojos, que ha sido pues hombre muy bien calificado por la crítica literaria. Cualquiera de estos libros ustedes los pueden conseguir escribiendo simplemente a un correo electrónico. M3producciones2012.com Repito, M3producciones2012.com Y ahí les entregan toda la información y se los envían directamente a la puerta de su casa. No tienen que ir a ninguna parte. Ahora, si no es un libro mío, no hay problema. Hay por lo menos un millón de escritores. Y todos muy buenos. Lo que les quiero recomendar es que regalen un libro. De hecho, en mi biblioteca la gran mayoría de libros han sido regalados. Algunos los he comprado, pero la mayoría regalados. De modo que anímese y regalen un libro. De una vez. Feliz Navidad para todos ustedes.